Saludos, pues vamos con el desempaquetado y primeras impresiones del Honor 50 Lite, un teléfono que estoy probando ya durante unos dos días y que me está pareciendo muy interesante, de esta marca que pertenecía hasta ahora a Huawei. No olvidemos que este teléfono sí que cuenta con los servicios de Google, cosa que con los teléfonos de Huawei a día de hoy es imposible. Vamos a comprobar si su funcionamiento es correcto. Bueno, sabes que tienes un enlace a Amazon por si le quieres comprar y otro también a Ebay y tienes la opción de hacerte sponsor del canal mediante el botón que tienes ahí debajo que pone unirte y a través de Patreon buscándome como Geeks Televisión, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos al lío. Pues vamos a ver qué tenemos dentro de la caja. Aquí no pone mucho, pero bueno, lo vamos a ver luego. Y tenemos esta caja donde tenemos las instrucciones, libritos y el pinchito. El teléfono, cable USB tipo C, cargador de 66W, una auténtica barbaridad. Y aquí tenemos el teléfono. Aquí tenemos la cuádruple cámara con el flash. Esto es plástico. Y aquí tenemos lo que es el portatarjetas y la conexión USB-C y lo que es un altavoz. Aquí tenemos lo que es una o dos cámaras, no se ve muy claro. Y aquí tenemos el botón de encendido y sensor de huellas al mismo tiempo y los botones de subida y bajada del volumen. Aquí en la parte de arriba pues está lo que es el jack de 3,5. Muy bien, pues vamos a encender ya lo que es el terminal. Y aquí nos dice que está potenciado por Android, pero vamos a ver primero las especificaciones. Medidas del terminal 74,7 milímetros de ancho, 161,8 de altura y 8,5 de grosor. Pesa 192 gramos y tiene una superficie útil del 89%. Tenemos una pantalla de 6,67 pulgadas tipo IPS en formato Full HD. La respuesta táctil es de 180 Hz, mucha, y tiene un brillo de 500 nits. Nos viene con el procesador Snapdragon 662, la gráfica Adreno 610 y 6 GB de memoria RAM. Tenemos 128 GB de almacenamiento, no nos pone de qué tipo, eso lo averiguaremos en el análisis. Las cuatro cámaras, una principal de 64, un gran angular de 8, una para el efecto retrato de 2 megapíxeles y otra macro para 2 megapíxeles. La frontal es de 16 megapíxeles. Tenemos una batería de 4.300 miliamperios, se me antoja un poco pequeña, y carga rápida de 66 vatios. Y viene con Android 11 Red Velvet Cake. Y lo más importante, nos viene con los servicios de Google. Pues echándole una ojeada a lo que es el terminal, tiene muy pocos marcos en la parte delantera. Algo que estoy viendo y no me gusta demasiado, es como han hecho el doble juego de cámaras. Que queda aquí como un agujero, un tipo semi-notch, que podrían haberlo juntado, pienso yo, y hacer dos círculos como existe en otras marcas. Lo veo un poco estético, pero bueno, iremos comprobando qué tal funciona. Muy bien, y uno de los puntos más importantes. Aquí ya nos pide el inicio a los servicios Google, así que no vas a tener ningún problema por esa parte. Pues ya ha configurado lo que es el sistema, vemos que tenemos aquí todas las aplicaciones y servicios de Google. Algo que a mucha gente le va a importar, tratándose de que tenemos aquí la interfaz EMUI de Huawei. Tenemos la Play Store, donde evidentemente podemos instalar todas las aplicaciones que necesitemos. Nos viene con algunas aplicaciones ya preinstaladas, algo que no me parece nada bien. Incluso con algunos jueguecitos, pero eso ya sucede en otras marcas también lo mismo. Muy bien, y aquí tenemos más información de lo que es el terminal. Viene con la capa Magic, que es la de Honor, aunque se parece mucho a EMUI de Huawei. Y viene con Android 11. Y aquí pues tenemos la información que ya sabíamos del terminal. Este móvil trae, o su capa de personalización trae de forma predeterminada, el usarlo por gestos. Pero yo directamente en Android por lo menos prefiero utilizar lo que son los clásicos botones. Eso ya pues va a gustos. Muy bien, pues mientras lo estaba preparando he recibido una actualización del sistema. Que parece pues que mejora bastantes cosas. Entra ya la grabación, se optimiza la grabación de vídeo y la experiencia de comunicación ha mejorado. Sistema, mejoras de estabilidad, parche de enero de 2022 y en global pues algunas cositas más. Muy bien, pues eso iré contando después de haber recibido esta actualización. ¿Qué tal estará funcionando? Muy bien, pues como sabéis va a ser este mi teléfono personal con todas mis aplicaciones durante unos 3 semanas aproximadamente. Y voy a exprimirlo al máximo y sacar pues todas las conclusiones que puedas sobre él. No olvides que puedes preguntar cualquier cosa que quieras sobre él y lo responderé en el vídeo del análisis final. ¿De acuerdo? Muy bien, pues sabes que tienes un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y otro a Ebay. Y si te haces sponsor del canal pues ayudarás a que pueda hacer más y mejores vídeos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.